Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan Queda, solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada, solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Queda, queda poca ternura Y alguna vez, haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda, queda un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo, solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Frente a frente bajamos la mirada Frente a frente bajamos la mirada Frente a frente bajamos la mirada Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Solo quedan las ganas de llorar